En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Cáncer, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Si en este momento estás en nuestro sitio web, fíjate en la parte superior donde hay tarjetas de crédito girando alrededor de nuestros nombres y fotografías. Dale click si lo que quieres es una lectura de tarot privada. Dinero, finanzas, negocios, para ti cáncer, esta semana no está fluyendo la información como debiera. Y esto puede llevar a cometer un error, un error que incluso se cometa o ocurra con aparentemente una gran firmeza de decisiones, o sea, lo que sería un poco más grave, como cuando uno hace mal y lo hace pues con toda energía, como en fin, ahondando más aún el daño. Esto es algo que va a costar mucho resolver, va a costar reparar esta situación. Así que si te sientes impelido a tomar decisiones muy drásticas, en todo caso, digamos, no pisar el acelerador hasta el fondo. A la mitad no más, ya, sé prudente por si acaso ocurre esto que vemos acá, ¿no? Porque hay un indicio muy fuerte. Entonces lo mejor será prudencia, término medio. Trabajo dependiente, profesión para ti cáncer, esta semana. Estás haciendo las cosas bien. Y las estás haciendo bien en un entorno muy cambiante, un entorno muy dinámico. Esto, por supuesto, mejora tu imagen, ¿no? Te eleva, te pone en otro nivel, en otra categoría, te diferencia del resto. Esto es bueno para a los ojos de tus superiores, malo a los ojos de los compañeros que están al mismo nivel. Que, bueno, lamentablemente, pues siempre tendrán pues envidias, recelos, ¿no? Tratar de bloquearte, no permitirte crecer para que no los sobrepases. Es humano, es natural, pero no puede esto detenerte. Así que céntrate en convencer y agradar a quienes toman decisiones, a quienes pueden cambiar tu destino en el trabajo. Son los únicos que importan. Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal cáncer. Estás llena de dudas, de sospechas. ¿Te parece que tu pareja está cometiendo algún tipo de traición, de infidelidad? Y no se trata necesariamente de una presencia física, vale decir, como una situación en la que haya pues sexo con una persona. Más esto podría ser algo virtual, algo a la distancia, algo inmaterial. Te afecta igual. Vamos, es así, ¿no? Pero vas a tener que afrontar esto, encarar a tu pareja y tratar pues de manejar las cosas dependiendo que quieras, cuál sea pues tu objetivo en cuanto a esta relación, ¿no? En el largo plazo, dependiendo de eso, ¿cómo conduces, cómo te conduces en el conflicto? Porque de que habrá, habrá conflicto. Depende de ti. Tú que nos sigues desde hace seis años, fíjate, esta semana, este video que estás en este momento visualizando, corresponde al aniversario seis. Ininterrumpidamente, hace seis años comenzamos a mostrarte estos contenidos audiovisuales. Y ya que nos sigues, sabes que aquí hablamos de amor para parejas. ¿Qué ocurre con quien está solo, soltero, no tiene a nadie? Está buscando el amor. En arcanos.com todos los días ingresa, encontrarás tu horóscopo para solteros en formato texto. Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal cáncer. Quieres paz, quieres tranquilidad, quieres que tu relación te haga sentir bien. Obvio, todos queremos eso. Pero lamentablemente parece que tu pareja está pasando por una etapa emocional muy complicada. Hay una tendencia quizá a la depresión, al abandono, a quién sabe por momentos no querer vivir, no querer continuar. Ideas locas que trata pues de ayudarle a que salga de esta situación que a ambos hace daño. A tu pareja obviamente y a ti porque, bueno, no te permite pues gozar de su presencia, gozar del hecho de tener una relación. Ayúdale, dale una mano. Está en ti hacerlo, sabes bien cómo. Muchísimas gracias. Gracias.